Bien señores, ¿cómo estamos? A ver, ¿cuánta edición ya está? Ayúdame Doce Doce, ya ahí estamos, se dice duodécima edición de Jodaterio Iniciamos aquí en la radio número uno de emisiones, señores Radio Clásica 97.5 Estamos escuchando Poesía Pura Así que perdón Roabasto, perdón Mario Benedetti, Vargas Llosa Esto es Poesía Pura, me vuelve loco tu tatu el que le hiciste en Camboriú Nunca nadie pensó en un tema tan espectacular como estos, señores Ahí está Pero bueno, por algo se llama Jodaterio Y aquí estamos de vuelta Como siempre, auspiciado por los amigos de Autoservice Lady Hoy estuvimos por el local con la tía María Así que un abrazo grande También Pinky Boutique Ropa para Caballeros También Gráfica NR ¿Quién está para nosotros, verdad? Muy bien, muy bien Igual le enviamos un gran saludo a todos también A los amigos de Facultad de Ciencias de la Salud San Nicolás en las carreras de enfermería en San Ignacio Misiones También con todos los amigos de Parques del Sur Inmobiliaria de San Ignacio Misiones Posada Turística Los Búfalos También está en San Ignacio Misiones Por supuesto, gran saludo al abogado Delfi Darío Martínez Los amigos Raúl Ganeano El presidente de la Junta Municipal de San Juan Bautista Y por supuesto, nuestro amigo Manuel Martínez El licenciado que me imagino que va a venir hoy también ¿Cómo le va, Jota? Muy buenas noches, Fidel Buenas noches, Juanchi González Y a la mayor audiencia de COA Estéreo Sí, señor Por la radio clásica de Pérez Ahí estamos Y bueno, felicidad entonces a San Ignacio Que hoy está de aniversario Sí Así que un gran referente de nuestro amigo El rey del fantubi Simon Arevalo Si estás escuchando, papá Que pases bien ahí con tu gente San Ignacio López Y San Ignacio Guazú, vale Y porque la fundación jesuitica Ah, ya, ya Sí, muy bien Ahí estamos, papá El fundador de los jesuitas es San Ignacio López San Ignacio López Ahí estamos Así que felicidad a toda la gente Y había uno, San Ignacio Mini Y que es San Ignacio López Y San Ignacio Guazú Ahí estamos, ahí estamos Y ven, señor Aquí estamos de vuelta entonces, eh Duodécima edición de COA Estéreo ¿Quién iba a pensar, papá? Doce programas ya Doce viernes Sí, así es Rápido, rápido Bueno, eso va a estar, papá Y la cantidad de seguidores Impresionante, impresionante 1.200 personas en dos meses En dos meses Y bueno, vamos por más, papá Me expone de yo con algo de esta pandemia Saludos para el ingeniero Arnaldo de CUP, también Sí, nuestro amigo Nuestro amigo Arnaldo de CUP, papá Cuando quiera venir Como si fuera tu radio Te vamos a recibir Estamos en vivo, Jota Saludos para don Alberto En el Garesco Que está ahí en su casa Edito tiene equipo a prueba Aparte de lo que es Hacer programaciones en vivo Ah, muy bien Que después de poco Nosotros vamos a tener algo similar Sí, señor Sí, señor Escuché que Rubén Iba a comprar un micrófono Eso va a dar que hablar, eh Sí Pero Rubén lo está escuchando Porque es asadero El asadero, sí, señor Hoy vamos a comer ¿Cómo era el pecho Nami? Sí También he visto Que es nuestro amigo Edgar está mirando Ah, Edgar Sí Estaba preparando Chukim Sí, papá Imagínate Bien alimentado como siempre Por acá no pasó Nunca la pandemia, loco J, este Lo siempre he venido Sí, señor Ahí estamos Estamos en vivo, Jota Radio Clásica 97.5 En el Facebook Invitados todos A que nos vean Nuestro mensajero 0995-36-87-68 Ya estamos en vivo, señores ¿Sí? Sí, así es En vivo, en vivo, en vivo Ahí estamos 26.000 personas alcanzadas ¿Eh? Por ahí va a ver, loco Interacciones 10.000 Me gusta la página Ah, no, estamos bien Y hay que actualizar todavía Pueden llegar a más Totalmente Totalmente Y bueno, señores Aquí estamos muy contentos De vuelta de estar acá Con toda la gente Desde la capital De Misiones San Juan Bautista La radio número 1 Radio Clásica 97.5 Equipos completos Hoy será, ¿eh? Sí, totalmente Estamos todos Estamos todos, papá ¿No huilamos? ¿Sabes nada? Sí, muy mal Hay hielo, hay hielo Hace rato Ponte acá Yo lo he hielo Lo he de la camiseta De Molina Sí Por favor Buena onda Él no se picha Hace 18 años Es la asaña y todo Es espectacular La felicidad A todos los olimpistas A los 2 millones Y piquitos De todo el país ¿Cuánto? 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 Bueno, ahí está papá Menos mal El gollero de radio Lo impida Sí, papá Felicidad Es gran asaña Loco Bueno, aquí está papá Muy pero muy contento Vamos a recorrer de todo ¿Ve? Tenemos invitadas Sí, sí Ojalá que digan las chicas No, yo, HR El HR Pero a este le gustan las mujeres Sí Sí Esa es la gran diferencia La única diferencia Sí Ahí estamos Así que Estamos full, full los muchachos Quiero que se comuniquen Y con nosotros 0995 368761 El tipo las 8 y media Nos va a llamar de vuelta El mexicanito Con sus casos de doping No sabemos qué va a venir hoy, papá Él nunca se sabe Porque es un periodista deportivo Que recorre el mundo Pero sigue el doping Parece que sí Ese es un clásico Lo de él Porque él no es un investigador Ah, sí Él fue el que le descubrió a Maradona Por ejemplo Imagínatelo Y bueno, es lo que hay señores El equipo completo Estamos acá, papá Y bueno Les quiero decir a toda la gente Que está viendo el humo Todos están invitados Todos los vecinos de la radio Están invitados Sí Pregunten por Jota Pregunten por Jota Él le va a dar su humo Aquí nosotros inauguramos ya la parrilla Aquí él está, lejos Con Edgar José Reisal Ocabia Saludos para él también Y Juanchi Y Juanchi, claro Por supuesto Así que venga Toda la gente que quiera comer asado Pregunten por Jota Él le recibe Él le va a cortar el asado Van a esperar que coman todo Y él le acompaña a su casa Así es Aquí él le va a tirar